Lo que pasa es que todavía hoy en viernes faltan dos días para tener ya una necesidad clara, pero obviamente todo implica que los precios vayan a subir y esto es como una acumulación. Recuerden que el apoyo administradora del centro y el gobierno lo que hacen es utilizar un rango de 22 días y de acuerdo a las modificaciones que se van dando en la última semana, así se establecen los precios. Hay algunos factores internacionales que han estado presionando, entre ellos que de todo conocido el ataque a las instalaciones energéticas, que fue lo que disparó el precio. El segundo fue el tema de la devaluación y obviamente todos los factores económicos, uno de ellos también es importante y es el cambio de producción de la remitería preparándose para el invierno y los productos de calefacción. Todos estos temas son los que han estado impulsando el precio, por lo cual nosotros lo más probable es que el precio suba nuevamente, obviamente se está hablando de una semana morazánica, quisiéramos que la gente pues tratara de ahorrar lo posible, pero es un tanto difícil la tendencia que nosotros hemos observado en los últimos años y que no hay mejor depreso que toda la gente que vamos a subir. ¿Cuántos he podido disparar el incremento? Mire, la tendencia se critica mucho que sube más de lo que vamos cuando vamos. Bueno, mire, lo que pasa es que a mí no me corresponde defender ese tema porque no soy gobierno, soy sector gasolinero que tratamos de dar la información a la población, pero igual, son diferentes factores, no solamente son precios del club, estamos hablando del tema de evaluación de monedas, estamos hablando del tema geopolítico, temas inventarios en los países de alto consumo, que van aunándose porque es un tema que es un producto que está en la bolsa de valores, cualquier noticia relacionada con el no sé qué se dispare. La tendencia normal es que tiendes a subir más que a bajar, pero hay que señalar que en este año hemos tenido una buena brecha de reducciones que de alguna manera no van a mantener en promedio los precios liberados si tomamos los precios de poder. ¿Y en esta semana? ¿No se han trasladado a los consumidores, a la persona más desposeída? Mire, el problema es el abuso con la información. No, hay que ver que hay intermediarios, todos los que trasladan o venen los productos y servicios utilizan el factor de combustible para aumentarle inmediatamente a todos, y eso no debe ser así. Nadie debería de estar diciendo que si en una semana le voy a aumentar un full empira, dos empiras a mis productos. Por eso estamos hablando de que debe ser responsablemente y hablar de promedio, porque si el gobierno usa 22 días de promedio, igual el que va a aplaudir a utilizar un promedio. No que aquí se utiliza como caballito de batalla, por decirlo, para justificar aumento de medidas contra la población. ¿Cuánto combustible se podría utilizar en esta semana morazana? Mire, normalmente entre lo que es Semana Santa y estos seriados, hay un consumo de que anda entre 5 y 8% más de lo que normalmente se utiliza, y las organizaciones son tanques, pero a veces lo que hay es un traslado de venta. Lo que no se vende es un ciudadano, se vende en la semana morazana donde se va a bajar. Muchas gracias.